Bienvenidos a Pantallazo, déjame decirte algo. La verdad es que cuando algún mexicano hace una cosa que pues sea un hito en la historia de México en cualquier ámbito, que es lo que es social, como para decir tú esto, eres malo, eres bueno, en vez de que todos juntos edificáramos grandes acciones, grandes cosas y entonces habría grandes héroes y grandes personajes de México, no solamente en la actuación, sino en muchos rubros. En general tienes mucha razón, es muy importante dar amor, reconocer el talento de nuestros compañeros, como dicen, una luz no se apaga por otra que esté a la dosis, ¿me explico? Entonces yo creo que es un buen mensaje para todas nosotras, unirnos para lograr grandes cosas. Me encanta su sabiduría. Ay, gracias. Y Jessy, amigos, no se despeguen, continuamos con más de Pantallazo, dictó entre Maluma Baby y Alejandro Sanz. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que hubo un video donde se estaba burlando Maluma de nuestro querido Alejandro Sanz. ¿Quieres más detalles? A ver, no me cuentes más, por favor, que lo cuente. Ahí está la nota, ¿cómo ves Gil? Burlándose Maluma con Janne21 de nuestro querido Alejandro Sanz con esa trayectoria. ¡Me dijo nada! En la parte donde se escucha que dice, canta súper feo Alejandro Sanz, pero en otras palabras, por algo Maluma quitó el video, o sea, en unos momentos ya no estaba, entonces yo creo que sí hay conflicto ahí. Que no se peleen, que se abracen, que va. Buenas tardes.